Diálogos que generan información. Usted está cara a cara con la noticia. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 21 Minutos en la ciudad de Guadalajara. Estamos platicando con el secretario Francisco Ayón y también con el análisis del doctor Jorge Rocha. Ahora, Paco, preguntarte por un tema que me parece que es importante, la manifestación de ayer de algunos trabajadores de pensiones. ¿Qué pasó? ¿Cómo la interpretas? ¿Crees que hay detrás objetivos políticos, detrás de estas manifestaciones? Mira, yo lo que creo es que se tiene que generar una situación de revisar quiénes son los que participan en las mismas. Por ponerte un ejemplo, una de las oradoras principales es una persona, la dirigente del DIF Guadalajara, Marta Elia Naranjo, que es la suplente del Gobierno Municipal de Guadalajara en el Consejo. Ok. Ella es la suplente. ¿Tú crees que Guadalajara está detrás de las manifestaciones de ayer? No, lo que creo es que en este sentido hay una pelea sindical que no tiene que ver conmigo ni con el presidente municipal, que tiene que ver tanto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el propio la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y estos sindicatos independientes. Entonces, si te fijas, uno de los reclamos más importantes es sobre mi persona y sobre Juan Pelayo, que es el líder de la Federación de Trabajadores del Estado. Y yo creo que tiene que ver con un tema de representatividad. Sí, yo creo que tiene que ver con un tema de representatividad. Lo que está marcado en la ley es que en el Consejo participa la sección 47, participa la FEDSE y están marcados quiénes son los que participan en el Consejo. Creo y sinceramente lo digo que lo que nos ha variado son las condiciones sobre las que se hizo el estudio actuarial. No hay ninguna situación, ya lo dijo la propia señora Farel. Ni de una problemática específica de pensiones son factores externos. Creo en esa parte, te voy a poner un ejemplo que sí quisiera tomar muy en concreto, el ejemplo Chalacatepec. Chalacatepec. Chalacatepec es una inversión que se genera con 98 millones de dólares, 89 millones de dólares, perdón, al inicio del 2009 con Emilio González. Cuando nosotros llegamos, vemos la situación y lo que pretendemos y lo que hicimos fue diversificar la misma. Es decir, entrar, platicar con los socios que tenía ya pensiones, platicar con el propio Fonadín de Banobras, generar una situación de inversión y que de ese 98% que tenía, de esos 89 millones que era el 98% de su inversión de pensión estaba solamente en Chalacatepec. dejamos solamente el 48% en Chalacatepec, mandamos el 26% a la mandarina, a un terreno en Nayarit. Sí, el hotel, ¿no? El que ya este lunes 16 de mayo se puso la primera piedra del hotel One Lonely Mandarina por parte del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. ¿Mandaron 40 millones para allá? El 24%, 26% de la inversión de los 89, el 26% de la inversión se fue para allá para diversificar los riesgos y el 24% se fue al Hotel Four Seasons Ciudad de México. Me han dicho, una vez vi a uno de los personas que ayer se manifestaron que el Hotel Four Seasons Ciudad de México era un hotel quebrado. Difiero mucho de que sea un hotel quebrado cuando es el hotel líder de la Ciudad de México en Paseo de la Reforma al lado de la torre más importante de Ciudad de México, de Torre Van Comer, donde para el segmento de ocupación que tiene y el nivel que tiene de personas que llegan, tiene una tarifa de base de más de 300 dólares y una ocupación de más del 60% y a pensiones le da una utilidad neta al año de más del 15%. Antes de pasarle la voz a Jorge Rocha a preguntarte, entonces tú interpretas la manifestación de ayer como una pugna sindical interna del IPEJAL por el control, digamos, sindical del instituto. Nosotros lo que vemos, yo en lo particular lo que veo es, tiene que ver con pugnas sindicales que no son de hoy. Tienen, si tú checas las notas, ellos son los mismos que estuvieron en contra de la reforma de pensiones desde el 2009, todos los que se manifestaron el día de ayer. Hoy, gracias a esa reforma, pensiones ha pasado de tener 14 mil millones de pesos a tener 30 mil millones de pesos de activos y poder tener un escenario de futuro. Si no, no estaríamos hablando de los números que hablamos hoy. Estaríamos hablando de que no tendríamos para pagar las pensiones en tres o dos o un año. Esa es una parte fundamental. Y la otra parte fundamental, Enrique, es que creo que la agenda estatal jala muchos actores en este sentido y que se avecina cada vez. No visualicemos el 2018, visualicemos el 2017, donde ya tendrá que haber los que quieran ser candidatos. Los que quieran ser candidatos estarán ya generando esos tipos de movimientos y es una parte fundamental de eso. Oye Paco, yo creo, bueno, me parece que es sano finalmente que el tema, por las razones que sean, haya brotado, que se esté hablando, que se esté transparentando. Incluso tú mismo lo decías, esta necesidad de hacer estos estudios con mucha más regularidad porque las condiciones efectivamente se han ido modificando. Quizá creo que me parece que el saldo más positivo que puede tener esto es que efectivamente el tema, digamos, sea un asunto que ya no dependa solo de las coyunturas políticas, sino que sea un asunto que estemos, digamos, con el foco. Discutiendo constantemente. Discutiendo constantemente, precisamente porque hay elementos externos que no controlamos en el Estado, ¿no? Situaciones internacionales, situaciones nacionales que por supuesto que nos pueden pegar e incluso a mí me parece muy sano, digo, independientemente de esta manifestación, que los trabajadores como tal tengan mucho, digamos, puedan conocer mejor sobre lo que está sucediendo con sus futuros fondos de pensión, ¿no? Me parece que esa parte es, para mí quizá, el saldo más positivo. Ahora, a mí una cosa que me preocupa es que ahora prácticamente cualquier tema se convierta en las discusiones del Estado en un tema político electoral. Por 2018, ¿no? Por 2018. Además, bueno, yo lo digo y además porque sé que tienes la madurez política para eso, que probablemente algunos te ven como un futuro tirador para el 2018 y entonces que haya, digamos, baterías enfocadas a pegarte, ¿no? Entonces, digo, a mí lo que me preocupa es esta parte, ¿no? De que cualquier tema, como estos, que son muy importantes para muchas personas, para muchos calicienses, se conviertan en arenas de discusión político-electoral, ¿no? Sí, el problema es que luego, no sé, eso no llega a nada, ese es el problema, ¿no? Que no llega a nada y terminamos con una pelea que se arma entre ciertos actores políticos, pero que no nos deja nada al final. Quizá, y yo espero que en el caso de pensiones esto sí provoque una, digamos, un manejo, no manejo distinto, sino una discusión pública más sistemática al respecto. Creo que eso sería lo positivo, pero lo otro que me preocupa bastante, ¿no? La politización. Bueno, lo que yo creo es que yo veo interesante incluso el tema de la politización. Lo que no creo es en el tema de la confrontación y del descrédito. Yo creo más en la situación de construcción. Yo creo que la elección ya pasó, ¿sí? La del 2012 ya tuvo un ganador, la del 2015 ya tuvo otros actores. Y yo creo que se debería de pugnar por la madurez de los actores mismos para visualizar que hoy no es tiempo, ¿sí? Hoy no es tiempo de elecciones, hoy es tiempo de construcción. Lo que la gente también quiere en Jalisco, eso es construcción de soluciones. A mí me tocaste un tema que para mí es fundamental. Ahorita estamos metidos en una discusión de un tema del agua. Cuando tuvimos parada la presa del Saldo, ¿sí? La presa del Saldo en Valle de Guadalupe estuvo parada 20 años, 22 años, que no se le dio absolutamente ninguna utilidad. Y no había ni un acueducto a Tepatitlán, ni el agua del río Verde. Todo el tiempo se ha ido hacia el mar, se ha ido a unirse con las aguas del río Santiago hacia Nayarit. Hoy, por primera vez, hay un gobierno que está haciendo las inversiones necesarias para hacer una presa derivadora en purgatorio. Hoy hay una presa que prácticamente lo que es zapotillo era un poco lo que era la zurda, ¿sí? Entonces, hoy nos estamos peleando por algo que nunca habíamos tenido. Es decir, nos estamos peleando por cuestiones que nunca habíamos tenido. Estoy cierto que se tienen que discutir, estoy cierto que se tienen que trabajar, estoy cierto que se tienen que ventilar. Estoy cierto que el gobernador del estado va a defender el interés de los jaliscenses por encima de cualquier cosa. Qué bueno que el presidente municipal de Guadalajara se sume a esta postura. Pero lo que yo creo es que lo que necesitamos, que es lo que tú dices, es resultados. Porque lo que también tenemos que ver es, entra un gobierno, son seis meses de decir, oigan, pues es que en el gobierno anterior hicieron esto, 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 mal. Pasa un año gobernando y pasan otros seis meses, después ya visualizando cuál elección nueva viene. Entonces, yo creo que necesitamos más tiempo de construcción. Los tiempos se achican, ¿no? Vamos al corte, seguimos platicando con Francisco Ayón.